Y para partir, yo los quiero dejar aquí en el escenario con el fundador. Con el fundador de todo este ecosistema que estamos hablando dentro de Latinoamérica, que se vive toda esta magia desde México hasta Argentina. Con el fundador no tan solo de Digital Bank, sino que ya lleva más de 20 años fundando distintos tipos de empresas. Ya hace más de 20 años ya tenía el bichito de la innovación de emprender. Así que yo quiero que le demos un muy fuerte aplauso a Ramón Heredia. Ramón Heredia, que ya está ahí filmando y viendo su presentación. Que, bueno, quizás ya muchos los conocen. ¿Cuántos conocen a Ramón Heredia? Ya es como la Coca-Cola acá en Latinoamérica. No, mentira, mentira. Antes era el hombre de las zapatillas rojas, ahora también tiene la chaqueta roja, Ramón Heredia. Ramón. Espérame, es que tenemos un problema con la clave. ¿Necesitamos algún informático acá? Ahí sí, Ramón. Aquí sí, perdón. Ya, Ramón. Un gran aplauso. Ramón Heredia. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Patricio. Bueno, gracias por venir a Argentina. Vamos a hacer una introducción rápida de 5 minutos o de 20 minutos. O de 15 minutos. Rápida. Esto nos va a hacer como un show de Moldavski que vi el fin de semana. Estuvo muy bueno, muy entretenido. Muy chistoso, Moldavski. Pero yo no soy Moldavski. Me faltan algunos kilos y alguna cosa entretenida. Voy a hacer una presentación muy rápida de lo que está ocurriendo. Y no, no, está funcionando esto, pero ahí sí. Y la presentación se llama ecosistemas digitales, pero en realidad el tiempo se acabó. Se acabó. Todo lo que veníamos hablando de la incorporación de las empresas tecnológicas a la industria financiera es hoy. Ya no es el futuro. Todo el mundo hablaba del futuro, de lo que iba a pasar, de la incorporación de las DICTEC al mundo financiero. Hoy día las empresas como Facebook, que ya siguen creciendo, a pesar de lo que diga la prensa. Ya tiene más de 2.200 millones de habitantes. Es una red social muy sana. Como vuelvo a insistir, a pesar de lo que dice la prensa. ¿Por qué muy sana? Porque los adultos mayores, la gente mayor, no está entrando a Instagram. Están entrando a Facebook. Si ustedes tienen un tío, una abuela que recién conoce Facebook, van a ver que no se sale de Facebook. Y se empiezan a conectar. Los millennials están en Instagram y en Snapchat, pero la gente mayor sigue estando metida en Facebook. Y sigue estando conectada a esta red social importante. Y si no está en Facebook, está en WhatsApp. Y si no está en WhatsApp, está en Instagram o en Facebook Messenger. ¿Cómo empezó a capturar esta conexión el mundo de las redes sociales? Porque tiene nuestras almas. Tiene nuestros corazones. Le regalamos nuestras almas. No le vendimos nuestra alma al diablo. Se la regalamos a las redes sociales. Ustedes le regalaron datos, le regalaron información. Y las mujeres saben que cuando tienen el corazón de alguien, no las mujeres, los hombres igual, pueden venderte lo que quieran. Eso entendieron estas plataformas y estas grandes empresas tecnológicas. Que empezaron a conectarse. Y con esa información, Facebook este año lanzó WhatsApp Payment. El año pasado lo probó en la India durante todo el año. Y ya Mark Zuckerberg dijo que este año lo iba a empezar a deployar o lo iba a empezar a entregar a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que estar muy atentos en la industria financiera. Por eso lo hemos insistido tanto durante estos 7 años, 8 años del Digital Bank. Que la pelea no es con la finte, con las startups. Tenemos que unirnos para poder de verdad responder a los usuarios finales y responder a esta oferta. Porque WhatsApp va a permitir transferir dinero tan fácil como transferir una fotografía o un archivo. Yo no tengo que hacer un curso para transferir archivos o para transferir fotografías en WhatsApp. Ni hay un soporte. Me imagino que ustedes no tienen un número de soporte de WhatsApp. Porque no hay. No existe. La gente ya se acostumbró. Hoy día ese último momento, esa última conexión, es la clave para la generación de negocios. Este otro imperio es fundamental. El imperio de Amazon. Jeff Bezos hoy día, que es el hombre más rico del mundo, junto a su ex esposa. Porque, como ustedes saben, se separaron. Y cuando uno se casa todo es arroz y cuando se separa todo es paella. La mitad de la fortuna quedó para la esposa de Jeff Bezos. Que es McKinsey. Ese era como Moldavsky. Igual tiró un chiste. Entonces, hoy día, ya no es solo Amazon. En Amazon uno se acostumbró a comprar libros inicialmente y a comprar música. Pero hoy día puedes comprar un automóvil. Puedes comprar cualquier cosa. Y esta gente invierte. Jeff Bezos compra. 13 mil millones de dólares Whole Foods. Mil millones sapos. O sea, a él no le complica pensar como pensamos en general en la industria financiera. En el profit, ¿cierto? En la contabilidad del siglo XV, que nos enseñan a la rentabilidad, a maximizar. Este tipo apuesta. Sigue invirtiendo en empresas. Y lo que está haciendo en invertir en otras empresas, tiene su empresa particular, que se llama Bezos Expedition, que hace inversiones en algunas otras empresas en forma particular. Además de las inversiones en Amazon, tiene inversiones propias. Y esto le ha permitido estar presente entre las cuatro empresas más valiosas del mundo. Y fíjense este gráfico que yo siempre muestro en mis presentaciones. Esto es el gráfico de ventas de Amazon. Al 2015, arriba, el récord de ventas. Y abajo, net income, cero. Es como que yo le diga a mi jefe, tengo dos noticias, jefe. Una buena y una mala. La buena es que batimos el récord de ventas. Y la mala es que a la accionista le llega cero pesos. Eso es impensable en la industria financiera. ¿Alguno de ustedes, su jefe de los bancos, les permite tener un net income cero? No porque hay que maximizar el profit y la rentabilidad. ¿Pero qué es lo que está buscando Amazon? ¿Por qué es tan valioso para los accionistas? Porque el 2021 se proyecta que va a tener el 50% del e-commerce mundial. Y eso es el alma de muchas personas. Es la información, es el comportamiento, son los medios de pago. ¿Cuánto ganó Uber el año pasado? ¿Saben? Perdió mil millones de dólares. Mil millones. Esta noticia es el CEO de Uber, dándole la buena noticia a los accionistas privados, que solo habían perdido mil millones de dólares. Cuando en el 2017 habían perdido mil quinientos. Este año Uber se abrió a la bolsa y el primer semestre ha perdido más de cinco mil millones de dólares. Entonces nuestro hemisferio izquierdo, de la contabilidad tradicional, del análisis, de la partida doble, no entiende. ¿Por qué la empresa que está abierta a la bolsa tiene una valoración de más de treinta mil millones de dólares cuando en realidad su profit es muy negativo? Y es porque tiene el comportamiento de las personas. Los chinos, por eso ya no se llaman las gafas solamente, la amenaza de Google, Amazon, Facebook, sino que ahora son las amenazas de las dictes, que son los chinos. Los chinos ya están dentro de las 20 empresas más valiosas del mundo en temas digitales. Ya no es solo Alibaba o Jack Ma el que está invadiando el mundo, sino que hay empresas como WeChat. No sé si ustedes conocen el caso de WeChat o lo han escuchado. WeChat es una mega app china. Y este para mí es el futuro de la industria financiera. Pero sin bancos. En China el 95% de los pagos móviles o pagos digitales son realizados por WeChat y Alipay. Y los bancos se quedaron fuera de esta fiesta. ¿De dónde nació WeChat? De Tencent. Tencent es una empresa líder en juegos móviles chinos. Los chinos pasan todo el día los celulares jugando, chateando. Por eso tienen los ojos así como los tienen. Siempre digo lo mismo. Y Tencent se dio cuenta que podía tener una amenaza de WhatsApp y de los celulares smartphone. Entonces hizo una hackatona interna. Un desafío de innovación dentro de la organización. No es hackear el banco ni robar el banco, sino que es resolver rápidamente algo y en dos meses un equipo, de los dos equipos que compitieron, crearon una especie de WhatsApp. Sin gestión de la demanda, sin toma de requerimientos, sin RFP, sin RFI. Estamos acostumbrados a los bancos, ¿no? Sin llamar a la PMO, sin hacer un sistema, sin el sustento del modelo de negocio, del business case, nada. Tenían una urgencia. Dijeron, tenemos que hacer un WhatsApp. Y lo hicieron. Pero hoy día WhatsApp, el WeChat chino, no es solo WhatsApp. Fíjense que tiene todo lo que es chat, hacia la derecha, hacia allá, hacia el lado derecho mío. Todo lo que es WhatsApp, compartir fotos, pero al lado izquierdo, tienen toda una red social. Tienen todo lo que es Instagram, una especie de Instagram metido dentro de WeChat. Tiene billetera digital, tiene transferencias, donaciones, una serie de funcionalidades que no es tan solo conectar, es conectar a las personas. ¿Cómo nacieron? Conectando a la gente. Y esa es una llamada a la industria financiera. A mí me tocó ir a China hace tres meses. Ahí estoy con Mao Zedong. Yo soy el de adelante. Mao Zedong es el de atrás. Se nota el... Nosotros vivimos en Chile, bueno, ustedes en Argentina. Entonces, el viaje a China eran 12 horas a Dallas y 14 horas a Beijing. O sea, verán mi ojera ahí y todo... Bueno, me siguen quedando. Pero me tocó ir... ¿Y qué me impactó de los chinos en Beijing? La automatización. Cuando yo me imaginaba, nunca había estado en Beijing, las películas, me imaginaba a muchos chinos haciendo cosas, ellos a mano, en forma, todo apretado, durmiendo en los... No, esto es automatización. Esto es JD.com, que es como Amazon. Allá, y esta es la parte de distribución de paquetitos. Solo robot. Automatización. Y en la calle quería ir a ver cómo pagaban. Y fui a ver cómo pagaban. Me senté en un bar, no quise ir a la calle a comprar. Y están los códigos QR, que son famosos acá. Pero miren lo interesante acá. Pedí mi hamburguesa, mi cerveza. Y aquí hay una gran enseñanza para la industria financiera. El pago, el QR, no es una opción principal de WeChat. Los bancos, perdón que se los diga, pero creen que uno se levante en la mañana a abrir la app del banco y a celebrar. Voy a abrir la app, excelente. Voy a hacer un onboarding digital en un minuto. No. WeChat tiene el corazón de la gente. Entonces, yo no tengo que salir de WeChat para pagar. Estoy conectado, chateando, conociendo amigos, y en una opción secundaria leo el código QR y pago. Eso ya lo conocen. Y aquí un amigo del Banco Santander de Chile me dijo, pero ahí está nuestra tarjeta del Banco Santander. Sí, le dije yo, pero es opcional. La primera opción es el saldo en WeChat. Si yo tengo el saldo en WeChat, no necesito usar la tarjeta del Banco Santander. Entonces los bancos, y bueno, puedo seguir jugando, puedo seguir conectando amigos, conociendo. Fíjense acá, tiene una billetera digital que tiene las funcionalidades tradicionales de una billetera bancaria, que son desarrolladas por Tencent. Donaciones, pagos, pago de caridad, pago de servicios públicos. Y abajo, de esta opción, tiene la conexión con terceros, que no son de Tencent. Yo no tengo que salir de la aplicación. Si yo quiero ir a hacer un viaje en tren, o pedir un Didi, que es un Uber chino, o pedir una comida, como un Rappi, o un pedido ya, no hay que salir de la aplicación. Entonces yo quiero ir de un lugar a otro, le digo, como dice aquí claramente, de tal lugar a tal lugar. El que sepa que dice aquí, se gana un libro. No, pero, ¿quién sabe? Ahí, bueno, si saben. Y abajo dice, si quiero ir en tren, o quiero ir en Didi, el Uber. Y cuando yo le digo que quiero ir de Najin a Beijing, no salgo de la aplicación. Y le digo, quiero recargar mi celular, con un botón recargo el celular, con un dedo, que es otra enseñanza para los programadores nuevos. Yo soy programador de COBOL, entonces dejamos una herencia a la industria, que son los menú. Y todos hacen menú, yo no entiendo por qué todos hacen menú, es por nosotros los programadores de COBOL. Fíjense, la recarga, con números grandes, con un dedo. Porque ya ni siquiera queremos sacar la otra mano del bolsillo para prender dos dedos. Entonces una listbox, los que saben programación, hacer un listado me obliga a sacar la mano del bolsillo, aquí con un dedo. Y aquí está la gran amenaza para la industria financiera, porque nos obsesionamos con hacer aplicaciones móviles digitales, como único camino, para que el cliente no venga al banco, ¿cierto? Físicamente. Es que ni siquiera va a ir digitalmente al banco, porque no voy a necesitar salir de mi mega app, que me entretiene, que tiene mi corazón, que me conecta. Entonces esa es la urgencia de la industria financiera, de crear ecosistemas digitales, y además de facilitar, y estar en los ecosistemas digitales de las personas. Puedo invertir, puedo buscar personas cercanas, tengo el Instagram metido adentro, puedo buscar amigos, amigas, etc. Y eso es lo que está conectando. Ahora, ¿de qué se dio cuenta Tencent? De que la industria financiera y el negocio financiero es muy rentable. El año pasado, la unidad de servicios financieros de Tencent, el dueño de WeChat, ganó más plata que la unidad de juegos. Entonces ya le tomó el gusto a la información y al tema financiero. Mis amigos me dicen, bueno, pero Ramón, son veintitantas horas para llegar a China. Bueno, Tencent hizo una inversión en Nubank. Invirtió 180 millones de dólares en el banco más grande de Brasil, el banco digital más grande de Brasil, que no es banco digital, aquí hay una discusión si es digital o no es digital, pero bueno, Nubank ya tiene más de 12 millones, 13 millones de usuarios. Y Tencent invirtió en él. Y también invirtió en Wallah, acá en Argentina. Entonces ya lo tenemos al lado. Ya no es futuro. Esto ya está acá. Y a mi juicio, lo que aparece ahí abajo, que es Rappi, Rappi Pay, es lo más grave, porque Rappi es lo que más se parece a WeChat. Softbank, que es una empresa de telecomunicaciones china, invirtió mil millones de dólares en Rappi. Y Rappi tiene nuestras almas. No sé si acá existe Rappi, pero la publicidad en Rappi es como pedido ya o como globo todo el día. Tú entras a YouTube y está, porque son mil millones de dólares. Softbank, que es esta empresa de telecomunicaciones japonesa, no le interesa el retorno de la inversión inmediato. Él está pensando en el petróleo del siglo XXI. Entonces le pide a Rappi que compre almas. Ellos invirtieron en Yahoo, invirtieron en Alibaba, han invertido en muchas empresas, invirtieron en Lemonade, que es una Insurtech, invirtieron en WeWork, fueron de los últimos inversores antes que Uber se abriera la bolsa. A este tipo, el CEO de Softbank, no le interesa el retorno inmediato. Entonces quieren comparar y crear ecosistemas, seguir impulsando la batalla de los unicornios, los unicornios que son empresas con una valoración de más de un billón de dólares y no están abiertas a la bolsa, no se pueden domar, entonces destruyen industrias. Estos son taxis mexicanos reclamando por Uber, pero ya pasaron a la historia. Son como el partido radical de Chile, digo yo, porque siempre molestan los radicales, porque fueron históricos, pero no existen, no sé si acá, pero en Chile no. Pero siempre, ya nadie los toma en cuenta, porque hoy día la pelea en México es entre Didi, el Uber chino, y Uber. Fíjense la publicidad de Uber, son drones sobre los automóviles diciendo no perderíamos 2,4 años de vida en el tráfico, usa Uber. ¿Cuánta plata se gasta Uber en eso? Y Didi hace descuentos de dinero a las personas para que usen Didi. Entonces, la pelea hoy día es de gastar plata, quemar plata, quemar plata, que eso no está en el concepto de la industria financiera. Didi entendió, cuando estuvimos en China, fuimos a Didi, Didi creó una unidad de servicios financieros para financiar a los automóviles, a los conductores y a los pasajeros. Entonces, al final, se da cuenta que tiene datos para hacer cálculos de riesgo. en la industria financiera tradicional latinoamericana, cuando yo les pregunto si financiarían a un conductor de Uber o de Didi, me dicen que no, porque no saben cómo controlarlo, porque el hemisferio izquierdo les dice que no, que son las últimas 10 liquidaciones, las declaraciones de impuestos y una serie de otras cosas. Bueno, ¿qué hacemos en Digital Bank como mensaje? Y Patricio lo dijo al principio, desde hace más de 7, 8 años, bueno, yo soy emprendedor serial desde hace más de 20 y lo tengo claro en mi chip, que el emprendimiento es el futuro. Entonces, esto es una llamada a los emprendedores latinoamericanos, pero también a la industria tradicional, a que usen los emprendedores, se conecten con los emprendedores, estamos desde México a Argentina. Hace un mes atrás me decían, ¿por qué van a ir de nuevo a Argentina si estamos en un quilombo, como dicen ustedes? Porque el talento argentino es impresionante. Acá hay talento, acá hay cosas que no se dan en otros países, bueno, buenas y malas, pero son entretenidas y además son para la innovación. Entonces, estamos en muchos países latinoamericanos haciendo estos Digital Bank, los invitamos hoy día, no es una competencia ni una pelea de las fintech con los bancos, nuestro mensaje siempre ha sido un mensaje de colaboración, por eso aparecen empresas de la industria tradicional y empresas que no son de la industria tradicional. ¿Y cuál es nuestra visión aquí? Es que el banco, la institución tradicional, analice muy bien sus activos actuales. ¿Qué hace bien? ¿Qué hacemos bien? ¿Cuenta corriente, depósito a plazo, seguro, adquierencia? Eso es lo que tenemos bien. Y buscar las plazas digitales de nicho donde vive nuestra gente. Ahí está la clave, saber dónde viven y dónde viven. ¿Qué son? Colegios, taxistas, músicos, motociclistas, pensionados, etcétera. Cuando yo sumo los activos digitales de la corporación más las startups, puedo empezar a crear y probar ecosistemas, pero no es solo una línea, puedo abrir 5, 10, 20 líneas en paralelo para saber dónde está el negocio. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, en el BCP de Bolivia estamos haciendo una comunidad de colegios. El BCP es un banco boliviano, un banco peruano que está con presencia en Bolivia y el problema que tienen los colegios es cobrar. Entonces, esta startup le permite cobrar el colegio, pero además crear la comunidad digital para intercambiarse materiales del colegio, para conectarse entre los apoderados y los niños, para que los niños se comuniquen con ellos, crear comunidades internas. se dan cuenta que el negocio no es financiero, pero la aproximación no es financiera. Me conecto al corazón de la persona, a lo que necesita la persona, a lo que necesita en este caso el administrador del colegio, creo la comunidad y cuando tengo la comunidad empiezo a hacer los negocios financieros. Tercera da digital. Esta es una startup que ganó el Digital Insurance de Chile y la estamos llevando a Colombia que es Service Senior. ¿Qué hace? Es como un Uber. Tú das servicios, pero los servicios los dan adultos mayores. Los adultos mayores que hoy día tienen tiempo, están educados, es gente que tiene capacidades, pero no las estamos usando. Entonces, esta empresa, si tú quieres hacer un servicio, quieres hacer un servicio de acompañamiento, un servicio de traducción, un servicio de enseñar a leer a niños, un servicio de hacer las tareas o lo que sea, tú le dices qué días lo quieres y qué tipo de servicio quieres y él te busca quién hace más de ese servicio. Entonces, al final ahí me dicen ¿pero qué tiene que ver con la industria financiera? Ahí hay servicios financieros porque a esa persona hay que pagarle, conocemos el comportamiento. Un adulto mayor con actividad mental y física tiene menos probabilidad de enfermarse que un adulto mayor que no tiene actividad mental y física. Autocompartido. Mismo método. ¿Cuáles son los activos digitales del banco en este caso? Banco de Chile, microempresas. ¿Qué tenía? Tenía, tiene como clientes a muchos gremios de taxis colectivos. ¿Qué no tienen los taxis colectivos? Tecnología. Entonces hicimos, hay una startup, no la hicimos nosotros, que se llama AllRide, que ha creado una aplicación para autocompartido. ¿Qué hicimos? Los chicos de AllRide, esta startup, fue a conocer cuál era la problemática de los taxis. Con su aplicación, que era un activo que ya tenía, la transformó y la pintó color Banco de Chile. Entonces, el banco hoy día se la regala a los taxis colectivos para que sus usuarios sepan dónde viene el auto. ¿Qué gana el banco? Medios de pago, información, conocimiento. ¿Qué puso el banco? Eso, los medios de pago, que puso la startup, lo digital y es un beneficio para las personas. Y esto se lo agregué hoy, que es talento argentino por el mundo, venía conversando, los argentinos son muy talentosos. Solven, una startup peruana creada por Facundo Turconi, un argentino que vive en Perú y hace, es una aplicación de créditos, te conecta y te busca el mejor crédito, en este caso en Perú, México y ahora está lanzando también Argentina. Crowdy, la empresa que ganó el Digital Bank de Santa Cruz, el fundador es argentino. ¿Y qué hace Crowdy? Crowdy lo que hace es te permite invertir en bienes inmobiliarios y en proyectos inmobiliarios y hacer un financiamiento colectivo para poder tener retornos. Talento argentino, ese Facundo de la anterior, ahí se me mezclaron las caras. Y Argentina tiene un ecosistema único, como lo decía, en innovación financiera. Ustedes son, en general, uno de, en todos los países autoflagelantes, encuentra todo malo el país. Yo venía, me vine el viernes a Buenos Aires y me decía, ¿a qué te vienes a Buenos Aires? Y los chilenos, cuando ven un argentino en Santiago, dicen, ¿y a qué vienes a Santiago? Bueno, somos así, el pasto del vecino siempre es más verde. Entonces, Argentina es un ecosistema único de innovación. Me acuerdo del 2017, cuando el Banco Central hizo la primera hackatón de un Banco Central. Eso es primera vez que pasa en el mundo. No había una hackatón de un Banco Central. Me tocó estar ahí como protagonista de esa hackatón. Ahí estaba Federico Sturzenegger, que hoy día no es muy famoso, pero, o sea, es famoso, pero no es muy querido. Sí, a mí, yo creo que hizo una apertura importante. Además, la aprobación del primer banco digital. Me acuerdo cuando fui a OneUp, en ese tiempo se llamaba OneUp, hoy día cambió de nombre, viene Willow Bank, ahí está Guillermo Franco, etcétera, y yo le mostraba los bancos en Chile. El Banco de Chile tiene 15.000 empleados. Le dije, este es el primer banco digital de Argentina, tiene 7 empleados. ¿Qué van a hacer ustedes con sus oficinas? Le decía yo al banco, mostrándole el 2017. Entonces, el tema y el llamado acá es invertir en el talento latinoamericano, creer en el talento argentino, eso es fundamental. Las bases estructurales de Argentina están para poder hacer innovación. Tenemos Digital Ventures y esta es una invitación también a los emprendedores argentinos para que se conecten con Latinoamérica en Digital Bank. Los conectamos con Latinoamérica. Tenemos en Digital Ventures, conectamos startups para esto, apoyamos servicios financieros, salud, retail, etcétera. Si tienen emprendimientos que ustedes creen que no son para el mundo financiero, podemos trabajar con ustedes para ver cómo hacer la conexión. Si ustedes me decían una aplicación de autocompartido, ¿qué estamos haciendo con un banco? o una aplicación de colegios o una aplicación de servicios para tercera edad. Hoy día tenemos también en la aceleradora BoxMagic que es una aplicación para gimnasios hasta pato, gimnasios para pedir horas en los gimnasios. Ustedes me dicen ¿qué tiene que ver esto con la industria de los seguros? Fuimos a hablar con los gimnasios, esta aplicación tiene más de 200 gimnasios y ¿qué piden? Seguros de accidentes deportivos. Entonces son plazas digitales donde uno tiene que estar. no solo puedo vender el seguro en la app de la empresa sino que también donde vive la gente y donde hace seguimiento. Esta startup ganó un premio en Estados Unidos y un premio de aceleración por 200 mil dólares en Charlotte en una competencia fintech. Cuando llegaron a la competencia todos les preguntaban ¿por qué viene una competencia fintech una empresa de gimnasio? Y se dieron cuenta y ganaron cuando explicaron bien el modelo. Hoy día está funcionando también en las escuelas de Arturo Vidal. Arturo Vidal además del desorden que tiene también tiene y apoya escuelas de fútbol y esta aplicación sirve para tomar la asistencia de los niños. Entonces ese es el desafío en la creación de ecosistemas. Este es una startup que se llama Rocketbot se creó también para hacer robotización de procesos dentro de la industria y crear ejecutivos 4.0. Es RPA todo el mundo conoce esto o en general se conoce como RPA y los número uno son empresas world class de nivel mundial pero estos chicos son latinoamericanos y los que crearon la empresa permiten optimizar procesos dentro y automatizar esas tareas. Y la noticia linda es que igual que el chiste un chileno y un argentino la crearon. Ahí está David un argentino que se fue de Rosario a Chile creó esta empresa con Rafael que está a la izquierda y hoy día es una empresa que recibió un fondo de inversiones de 500.000 dólares para poder escalar su solución a nivel mundial. Bueno y como mensaje final la transformación digital es un cambio en los modelos de negocio impulsado por las nuevas tecnologías pero es fundamental el cambio cultural de las empresas. Mark Zuckerberg no creó internet ni creó MySQL ni PHP. Mark Zuckerberg tenía una mentalidad distinta para combinar las nuevas tecnologías y ese es nuestro desafío lo que estamos haciendo con AMBA la Asociación de Marketing Bancario de Buenos Aires que es nuestro partner acá tenemos los clubes de banca digital el próximo jueves este jueves de esta semana tenemos el tendencia en medios de pago así que están todos invitados por supuesto tienen que pagar la entrada no mentira Pato va a hacer una donación tenemos muy buenos charlistas en este evento para poder discutir sobre este tema pero también queda el 10 de octubre inteligencia artificial y el 12 de noviembre el laboratorio banca digital y un banco como plataforma ¿por qué? porque el conocimiento las nuevas conexiones son claves para esta revolución digital tenemos la escuela de innovación que me la voy a saltar rápido y los modelos prácticos con AMBA tenemos diplomados tenemos los diplomados de banca digital que vamos a seguir haciéndolos acá en Argentina a pesar de lo que nos digan lo vamos a seguir haciendo porque es fundamental esto del conocimiento y además que nos ha ido muy bien en los diplomados en ejercitar a las personas internamente dentro de las organizaciones y los quiero dejar con dos mensajes bueno están los libros abajo también me siento muy orgulloso que es Repar como nadie es profeta en su tierra es Repar que una editorial argentina editó mi libro el segundo libro y lo está imprimiendo y lo está distribuyendo así que también está abajo un stand de Repar pero me quiero quedar con dos frases de un millenial Peter Dracker ¿qué debemos construir? no hay nada tan inútil en el mundo como hacer con gran eficiencia lo que no debería hacerse en absoluto cuando volvamos a las instituciones financieras a los bancos a las compañías pregúntense si lo que están haciendo de verdad tienen que hacerlo bueno si sí porque está en la carta GAN no de verdad le agrega valor al cliente hay que hacerlo porque somos muy eficientes en controlar cosas que al final no tienen objetivo no tienen objetivo concreto y la última frase que es que la estrategia es un commodity y la ejecución es un arte estamos llenos de entrenadores de asesores en realidad aquí la clave es la ejecución entonces ese es un llamado a atención ese es mi blog ramoneredia.com ahí está mi correo electrónico mi whatsapp para que sigamos la conversación digital yo le quiero agradecer a Argentina por el talento por los emprendedores y también por la industria financiera tenemos muy buenos amigos acá desde los primeros digital bank que hacemos y vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir haciendo diplomados vamos a seguir haciendo talleres y quiero invitar a Pato Rivera de AMBA que es nuestra socia de AMBA porque uno tiene que tener socios locales para que nos cuente qué estamos haciendo juntos y darte la bienvenida a este proceso muchas gracias gracias buenos días a todos muchas caras conocidas por suerte bienvenidos les decía bienvenidos a Buenos Aires muchos éxitos el día de hoy y bueno lo que les contaba Ramón por suerte desde allá por principios del 2018 empezamos a trabajar con Ramón y a charlar qué podíamos hacer en conjunto y desde AMBA desde hace ya unos años venimos acompañando a la industria financiera creemos que es parte de nuestra tarea acompañar esta transformación y desde el lugar de AMBA que nos corresponde es hacer eventos hacer encuentros espacios donde la industria los profesionales de la industria se puedan capacitar relacionarse y desde ya tenemos que asociarnos con impulsores como Digital Bank para todas estas actividades así que estamos ya trabajando para el 2020 esta tarde vamos a empezar a armar la agenda 2020 y bueno así que los vamos a mantener informados lo que queda del año los que les comentó Ramón tenemos el desayuno de tendencias de medio de pago del Club de Banca Digital este jueves en octubre y en noviembre los últimos dos así que bueno los esperamos toda la información la encuentran en la página de Digital Bank o en la de AMBA así que muchas gracias gracias para todo gracias aplausos 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 aplausos